You said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, uno, tres, uno, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime Uno, dos, tres